El objetivo de esta rueda de prensa es incidir en la obligatoriedad de vacunación de perros, gatos y hurones frente a la rabia. Desde el colegio llevan años poniendo en marcha campañas de concienciación sobre la vacuna y sobre la importancia de diagnosticar y conocer otras enfermedades susceptibles de transmitirse a las personas. También se pretende aconsejar sobre los cuidados a las mascotas y el consumo seguro de alimentos durante el verano. No obstante, la vacuna antirrábica no es estacional. Hay que romper con esa costumbre mal adquirida y confiamos en que esta campaña puesta en marcha por el Colegio de Veterinarios ayude a hacerlo. La vacunación de rabia es una vacunación importantísima, es una de las grandes zoonosis que parece que no existe porque llevamos muchos años implementando medidas de bioseguridad con la vacunación de los animales de compañía, pero antes del COVID era la primera causa de muerte en humanos a nivel mundial, quiero decir. Hay países donde no se ponen medidas preventivas. Necesitamos que la población de perros, gatos y hurones esté vacunada al menos, o sea, lo ideal sería al 100%, pero siempre tenemos algún disidente. Entonces, bueno, con llegar a un 80% de cobertura vacunal, ahora que hablamos tanto del COVID, sabemos que si la prevalencia, la cobertura vacunal, la inmunidad de rebaño, todas esas cosas que se están oyendo, que ahora la población entiende, pues en el tema de rabia estamos igual. Tener en cuenta que Marruecos está muy cerca y la rabia, pues hace unos años tuvimos un par de casos de rabia en España procedente de unos perros que venían de Marruecos, que se fueron a Marruecos sin vacunar, volvieron de Marruecos y volvieron enfermos y mordieron a una persona en Toledo y, bueno, pues la vacuna de rabia no siempre funciona en humana. Si la pillan muy a tiempo, probablemente el tratamiento de la persona salga, pero si la pillan tarde la persona va a morir. Y una cosa que se puede prevenir con una simple vacunación de un animal doméstico, pues me parece de tercer mundista que los dueños de animales de compañía que conviven contigo todos los días, pues no se impliquen en este sistema de prevención. Gracias.